hermanos estamos por terminar ya este último tiempo de este fin de semana lindo me siento muy agradecido con Dios con ustedes siempre sus muestras de cariño bendice nuestra vida sus palabras su oración en fin el que tomen el tiempo de pronto para compartir con nosotros el que se tengan a saludarnos el que nos bendigan la verdad que lo valoramos mucho les agradecemos mucho y creo que Dios tiene algo para nosotros todavía hoy amados voltea con dos personas dile ya sabes no me hables no te duermas mire cuántos tienen buena imaginación muchos no pero va a usar toda su imaginación esta noche quiero que camine conmigo use su imaginación voy a tratar de ser muy descriptivo para que no batalle mucho y vaya vaya viendo esta escena conmigo la historia que le voy a contar he tratado de averiguar si es real o si simplemente fue una anécdota que alguien escribió como una hermosa ilustración y ya sea que la historia que voy a contar sea real o alguien simplemente inspirado la escribió la verdad es que me parece muy muy bonita y va a servir como base para lo que el señor ha puesto en mi corazón que les comparta siempre mensajes que para los predicadores quedan ahí guardados de una manera especial y esta palabra hace un año atrás me bendijo me ayudó me fue muy especial y ha sido de edificación para mi alma y creo va a ser de edificación para la suya también esta es la historia de un famoso hombre o un conocido hombre que tenía una linda familia su familia eran él su esposa un niño pequeño una familia normal una condición normal una posición económica normal por alguna razón la esposa la esposa en la esposa en la esposa en un tiempo enferma la enfermeros trataron de buscar solución fueron de médico en médico trataron de encontrar las respuestas se hicieron cualquier cantidad de estudios se hicieron cualquier cantidad de opiniones buscaron una ayuda Otra ayuda, otra ayuda y lejos la esposa de ir sanando Cada día su salud se agravaba más, cada día se ponía más complicado todo El tema es que al poco tiempo esta mujer muere, la señora muere Obviamente deja a su niño muy pequeño, el esposo en viuda Y el esposo lejos de tirarse al suelo llorando la tragedia Decide armarse de valor y dice me duele, esto no lo voy a superar fácilmente Pero tengo todavía por qué pelear, tenemos a nuestro hijo Y voy a honrar la memoria de mi esposa luchando por nuestro hijo Y lo voy a sacar adelante, este hombre era un hombre muy inteligente Decide entonces para honrar la vida de su hijo, protegerlo, cuidarlo Pero más aún emprende un negocio, algo pequeño, algo no muy sobresaliente Pero era un hombre muy capaz, al poco tiempo lo que era un negocio muy pequeño Empieza a prosperar y empieza a caminar muy bien Después al poco, poco tiempo de eso cuando el negocio estaba funcionando Abre sucursales, abre otros espacios y pronto él se haría de un emporio comercial Una compañía transnacional impresionante El niño fue creciendo, fue avanzando, era un buen niño, era un buen hijo Estudioso, tranquilo, inteligente, casi como cualquiera de sus hijos No, o sea si los agarré dormidos o muy concentrados en la historia O dijo el mío no es Pero repito, era inteligente, tranquilo, bueno como cualquiera de sus hijos Aunque sea por fe, dígame El niño no daba problemas, el hijo no daba problemas Papá empieza a crecer, se hace de un hombre, la fama se hace de un hombre Y todo caminaba viento en popa De pronto el papá de tener una vida normal, su hijo tener una vida normal Pasaron a tener un emporio comercial y millones de dólares en las cuentas bancarias La vida les había sonreído, el hombre no se había vuelto a casar Realmente se había esmerado primero por su hijo y después por las empresas Pero bueno ocurre algo, resulta que con el paso del tiempo Ese niño se convierte en un joven, era un estudiante modelo Y de pronto cuando el muchacho entra a la universidad El papá despierta, el papá reacciona y se da cuenta de algo Él había cometido un error como padre Él dijo creo que al principio mi prioridad era mi hijo, era protegerlo Después con el tiempo me enfoqué tanto en darle una buena vida Que me enfoqué más en los negocios que en protegerlo Había una cierta distancia entre él y su hijo No era un problema como tal pero había una distancia La relación se había enfriado a como era al principio El papá dice tengo que corregir esto El hijo no tenía ningún problema porque era un buen muchacho Era un muchacho de nobles sentimientos El padre en un momento de reflexión habla con su hijo Le dice hijo ya un muchacho que recién entraba a la universidad Te quiero pedir perdón, no me di cuenta por enfocarme en lo material Por darnos una buena vida, por honrar la memoria de tu madre Traté de darte lo mejor pero se me olvidó que en el camino Te estaba perdiendo, necesito reencontrarme contigo Voy a dejar en segundo lugar los negocios Estos ya caminan solos como un en un engranaje perfecto Como reloj suizo, creo que tú y yo podemos relanzar la relación El muchacho no tiene ningún problema le dice papá La verdad es que yo no tengo problema contigo Yo sé que tú te has esforzado por mí Pero si te sientes mejor te perdono y vamos adelante La relación a partir de ahí se estrecha aún más Y entonces pasan los años El muchacho sigue siendo un excelente estudiante Y poco antes de la graduación de la universidad El muchacho este joven habla con su papá Y le dice papá, todos están a donde va el hermano Tranquilos Ahorita va la Biblia Allá va El muchacho va a graduar El muchacho habla con papá y le dice Papá nunca te he pedido nada Tú siempre me has dado todo Pero yo nunca te he pedido nada Pero sabes una cosa Estoy por graduar y te quiero pedir algo Hay un regalo que si me encantaría que me dieras Sería ideal que me lo dieras de graduación El papá sonríe y dice Hijo lo que quieras O sea lo que tengo es tuyo Dime y con gusto Platiquemos y lleguemos a un acuerdo El muchacho le dice Mira es que hace tiempo estoy obsesionado con un auto Hay un auto deportivo precioso Yo sé que a lo mejor para ti Este no sé te va a sonar una frivolidad Pero, pero es que me encanta Lo vi un día estudiado ese carro Lo he visto, la verdad estoy enamorado del auto Si tú lo vieras papá te enamorarías del auto también Si me lo regalara yo sería muy feliz El papá sonríe y dice Mira hagamos algo ¿Qué te parece si vamos a la concesionaria? Vamos al distribuidor Checamos el auto y platicamos Oh el joven estaba que brincaba Muy contento Van, el papá pide una prueba de manejo El auto era un auto deportivo, precioso Descapotable, convertible Si el papá hubiera tenido pelo La greña hubiera volado Cada día le meto más cosas a esa historia Y el muchacho va con su papá El auto iba pero duro El auto tenía un muy buen motor Respondía muy bien Y el papá estaba muy emocionado Más que el joven a lo mejor Y el muchacho veía como su papá estaba emocionado En el auto Con efectos especiales Ay que poderoso salió aquí Iba manejando el muchacho Voltea con papá Y dice papá ¿Verdad que me lo puedes comprar? ¿Verdad que sí? El papá sonríe y le dice Hijo no hay problema con comprarlo Tú sabes que hay la capacidad para hacerlo Pero vamos haciendo un trato Le dijo vas empezando el último año de universidad Hagamos algo Prométeme que vas a mantener tus calificaciones Prométeme que te vas a mantener en la misma línea Prométeme que vas a ser iguales más Si te puedes esforzar más y ser mejor Yo creo que no habría ningún problema En regalarte el auto Termina el año escolar El muchacho seguía siendo ejemplar Y no solamente sacó buenas calificaciones Sino fue reconocido como uno de los mejores De su generación Llega el día de la graduación El muchacho estaba emocionado La graduación fue hermosa El papá estaba plenamente orgulloso De lo que había logrado su hijo Cuando termina la ceremonia Entrega de papeles, documentos De pronto el papá le dice a su hijo Vamos a la casa hijo Tengo algo que darte Oh el muchacho estaba Que no cabía de felicidad El muchacho estaba sumamente Sumamente contento Sumamente emocionado El papá llega Lo mete a su enorme oficina Una oficina elegante Con pisos de mármol Puertas y muebles de cedro Algo de todo lujo El papá sienta a su hijo Y el papá le dice Hijo estoy tan orgulloso de ti Si tu mamá viviera Ella estaría sumamente contenta La verdad es que Ha llenado mi corazón De una manera muy especial Y yo quiero darte un regalo El muchacho estaba emocionado Y el papá saca una caja como esta No Rosa porque era hombre Pero esta fue la que conseguimos hoy No vale, es cierto Hermana Rosy la metí en un lío Porque no le había avisado Que ocupaba una caja Y el papá le regala Mete ahí una caja como esta El muchacho se queda sorprendido Y dice ¿Qué pasa? Yo la verdad es que El auto que quiero es compacto Pero No creo que quepa ahí El muchacho un poquito sorprendido Da vuelta atrás Y de pronto Abre el muchacho La caja Ay mire que preparada Estaba esta caja Wow Y el muchacho Y el muchacho Encuentra dentro de la caja Una biblia como esta Con filo dorado Y el nombre del joven Grabado con letras doradas Al frente El muchacho se queda viendo Y dice Papá ¿Qué es esto? El muchacho De pronto Empieza a enfurecer Terriblemente Dice Papá ¿Qué es esto? ¿Por qué me estás regalando? El papá trata de controlar Al muchacho Él no se imaginaba La reacción del joven Le dice Hijo espérate Tranquilo Déjame te explico El muchacho Simplemente se llena de ira Se llena de cólera Y dice Papá No, no, no Aquí no hay nada que explicar Habíamos platicado Conocían mi sueño Sabía lo que te pedí ¿Por qué me ofendes Regalándome esto? Esto La verdad que no te entiendo Ni siquiera somos religiosos Ni siquiera vamos a la iglesia Con frecuencia ¿Cómo se te ocurre? El papá vio que las cosas Estaban saliendo del control Le dice Hijo Por favor cálmate Escúchame No papá Es que no tengo nada que hablar Ya sentía yo Que eras un egoísta Ya sentía yo Que algo te estaba pasando Papá No me estás ofendiendo Y el papá No puede controlar Dice Mijo Si te sientas Y me dejas hablar En verdad me vas a entender El joven Simplemente se levanta Y dice No tengo nada que entender Nunca te he pedido nada Nunca Ha sido mi corazón Egoísta Ni mucho menos Jamás te he dado un problema No me merezco esta burla Lo que estás haciendo conmigo Ahora Es en el día más importante De mi vida Es burlarte de mí Sabes una cosa papá Si no me quiere dar nada Porque tú tienes el recurso Para darlo Pero si no me lo quieres dar Simplemente me largo Y no me vuelvas a buscar El joven Sale de esa oficina Azotando la puerta Dejando al papá Sorprendido Con el corazón destrozado El joven simplemente Arrojó la Biblia Dejó la caja Y sale de ahí El papá trata de marcarle Al muchacho Trata de llamarle El joven apaga el teléfono Y no le contesta Con el paso del tiempo Este muchacho Empieza a buscar trabajo Lo cual no le fue difícil Tenía dos cosas a su favor Uno tenía un apellido De renombre Y aunque no utilizaba El apellido del papá Como para buscar un favor Él tenía un apellido conocido Segundo Era un muchacho inteligente Tenía buenas notas Graduado de una muy buena universidad Así es que no le fue difícil Abrirse camino Por su propio esfuerzo Y ser pronto Un gran director de empresas Como lo fuera su padre Con el tiempo El muchacho se enamora Conoce a una buena mujer Decide casarse El padre obviamente No fue invitado a la boda Nunca Nunca Después de ese día Jamás habían vuelto a hablar El muchacho se prometió A sí mismo Que no iba a perdonar Semejante ofensa Y Termina un distanciamiento Terrible El muchacho se casa Tiene una boda hermosa Al año Al año Ellos Quedan embarazados La esposa queda embarazada Tienen un hijo Y cuando el hijo nace Algo cambia En el corazón del joven ¿Cuántos papás hay aquí hoy? Levanten la mano ¿Cuántos saben que cuando los hijos nacen Algo cambia? Es increíble Porque los hijos nacen Y uno dice Wow Tan hermoso Tan chiquito Podría comerte Cuando tienen 18 Y hacen una tontería Uno dice ¿Por qué no te tragué cuando pude? Te hubiera comido cuando pude Pero de entrada El corazón de papá y mamá cambian El muchacho Los hermanos Amén Aleluya El muchacho Toma a su hijo Y es imposible Remitirse al papá Y habla con su esposa Y le dice ¿Sabes qué mujer? He traído Después de que nació Nuestro bebé A mi papá En la cabeza Y no sé No sé Siento buscarlo Quisiera ir a Reencontrarme con él Que conociera a su nieto Que te conociera a ti La muchacha Era una buena mujer Ella nuestro Buena absoluto Ella dijo Mi amor vamos Te apoyo perfectamente Yo te acompaño Para que si tienes algún problema Yo voy a estar ahí El muchacho dice Perfecto Gracias Vamos hacia allá Toman su vehículo Y empiezan a tramitar Un camino de dos horas Para llegar a donde el papá Mientras van en el trayecto La situación De una manera inesperada Da un vuelco Porque recibe una llamada telefónica Y este joven contesta Y le dicen que hablan De la oficina de abogados Del padre Y le están avisando Que su padre Acaba de tener Un accidente fatal Y acaba de perder la vida Él no puede creer Lo que le está pasando Él no puede creer Que la situación Se ha salido Tan fuera de control Y dice Se orilla Tiene que dejar de manejar Se orilla Se pega al volante Y empieza a llorar Y dice No lo puedo creer El cielo tiene que estar Jugando conmigo Esto Esto no es normal Esto no le pasa a cualquiera Esto No No lo asimilo Y empieza a llorar Y a llorar Y a llorar Y él decide Continuar el trayecto Rumbo a la casa De su padre Él entra Y los abogados Lo reciben Y le informan Todos los detalles De las honras fúnebres Del papá Pero además le dicen Que ha sido dejado En el testamento Como el heredero universal De la fortuna De su padre Eso vuelve a ser Un impacto En el corazón De él No lo puede creer Él pensó Que su padre Simplemente lo había olvidado Y que jamás Le daría nada Si lo único Que le había pedido Nunca se lo entregó Porque le dejaría La herencia universal De la fortuna Cuando habían tenido Años de distancia Entonces El muchacho Coordina Las honras fúnebres Pasa el funeral Pasa el sepelio Después de que Pasa el sepelio Los abogados Lo citan Le dicen que Tiene que ir a firmar papeles Y puede tomar El control de la casa De las propiedades De las empresas Del papá El muchacho En solitario Decide regresar A la casa A esa casa A la que prometió No pisar nunca más Entra La casa estaba intacta Era prácticamente Lo mismo Que cuando Él la dejó Y armándose De valor Cruza la hermosa Puerta de cedro De la elegante Oficina del papá La que no había pisado Desde aquel Terrible momento En la graduación Entra a la oficina La oficina Estaba prácticamente igual Que la última vez Que la vio Algunos libros Desordenados Algunos papeles Van sobre el escritorio El muchacho Con lágrimas En los ojos Empieza a ordenar Los libros Empieza a ver El escritorio De papá Y de pronto En la búsqueda Del escritorio Se da cuenta Que en el cajón De abajo Estaba una caja La caja Que el padre Le había dado En aquella oportunidad El día de la graduación El muchacho Ve la caja Y empieza a llorar A llorar frenéticamente Y porque sabía Lo que representaba El joven Toma esa caja La abre Y saca aquella biblia De filo dorado Con sus letras Con su nombre Grabado al frente Y abraza la biblia Empieza a llorar Compungido Recordando la escena Dramática Que lo separó De su padre Y entonces La abre Cuando abre La biblia De pronto Se da cuenta Que al abrirla Cae Algo que estaba Dentro de ella Se asoma Se agacha Estaba una llave Cuando ve la llave Él la levanta Él conocía Esa llave Él era amante De aquel auto Él conocía Las llantas El tipo de piel Conocía Los más mínimos detalles Él sabía Que la llave Que estaba Dentro de esa biblia Era la llave Del auto Que él había pedido Él empieza A llorar Aún más Desesperadamente Porque empezaba A entender Las cosas Como nunca Las había entendido Y empieza a llorar Y se abraza La biblia Y entonces Se da cuenta Que la biblia Tenía un separador La biblia Estaba Marcada Muy estratégicamente Por el padre Él abre La biblia En el separador Y aparte Estaba subrayada Una porción De la escritura Con un Plumón amarillo Y la porción Que el papá Había separado Era Mateo Capítulo 7 Versículo 11 Que dice Si vosotros Siendo malos Sabéis dar Buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre celestial Dará el espíritu Aquellos que se lo pidan En un momento Este muchacho Empieza a llorar Ve ese pasaje Si vosotros Siendo malos Saben dar Buenas dádivas A vuestros hijos Él deja la caja Ahí Deja la biblia Ahí Se echa la llave A la bolsa Sigue caminando Por la casa Y llega al área Del garage Era un espacio Enorme Porque el padre Tenía muchos vehículos Muchos autos El joven Empieza a recorrer Los autos De papá Pero se da cuenta Que al fondo Había un auto Tapado Con una Una cobertura Una tela Hermosa El joven Jala la tela La desliza Era el auto Que él había pedido Y tenía una nota En el parabrisas Detenido Con el limpiaparabrisas Que decía Totalmente pagado El muchacho Empieza a llorar Más y más Regresa a la oficina Y se queda mirando Fijamente Hacia la caja Él despreció Un regalo Él actuó De manera Impetuosa Porque él había Pedido algo Y el problema Con él fue Que él había Rechazado El regalo Porque no le gustó El empaque Él había rechazado El regalo Y había dejado Pasar una oportunidad Y su vida Se había acabado Y se había hundido Simplemente porque Él no entendió El empaque Porque él no entendió La envoltura Había una envoltura Extraña Era una envoltura Extraña En la que el papá Le había regalado Las cosas El problema Era que el paquete Venía envuelto En la manera En la que él no esperaba Y sabe una cosa ¿Cuántos de ustedes Están esperando algo De parte de Dios? ¿Cuántos están esperando Un milagro De parte de Dios? ¿Y cuántos saben Que Dios es bueno Y puede dar lo que sea? ¿Cuántos saben Que si nosotros Siendo malos Nuestro Padre Que está en el cielo Puede darnos Todo lo que pidamos? ¿Sabe cuál es el problema? El problema No es que Dios No da El problema Y algo que yo he aprendido Con los años Es que mi Padre Celestial Siempre entrega Lo que pedimos Pero tiene una manera Muy curiosa De envolver Sus milagros El cielo El cielo tiene una manera Muy extraña De envolver Sus regalos Y muchas veces Cuando yo no entiendo El empaque Cuando yo no entiendo La envoltura En la que el Señor Quiere entregarme Aquello que estoy pidiendo Termino por molestarme Termino por rechazar Termino por abandonar Y lo único Que está pasando ahí Es que dentro De esa envoltura Extraña No hay otra cosa Que no sea Lo que yo he venido Pidiendo Este joven Recibió lo que quería Pero no en el empaque Que el quería Amado Nosotros tenemos Un Padre Celestial Que frecuentemente Envuelve sus milagros Y sus regalos En paquetes Que no entendemos A veces admiramos A la gente de unción Y se nos olvida Que la gente de unción Muchas veces Ha recibido esa unción En un empaque En un empaque De soledad En un empaque De lágrimas En un empaque De quebrantamiento En un empaque De crítica Amado Dios simplemente Te dice Es lo que pediste No lo rechaces Por el empaque Aunque no te guste Como viene envuelto Dentro del dolor Dentro de la tragedia Dentro de la crisis Ahí viene tu milagro No rechaces La bendición Solo porque no te gusta Como viene envuelta Tenemos cualquier cantidad De ejemplos En la Biblia Dios había llamado A Moisés Y Dios le dijo A Moisés Que sería un libertador Dios le dijo A Moisés Que sería alguien Grande ¿Sabe qué pasó Con Moisés? Dios Le envolvió El liderazgo En una caja Que él no entendió Se lo envolvió En una envoltura Extraña Porque Moisés Estaba criado En palacio Con faraón Moisés Se ocupaba agua Tronaba los dedos Y 10 sirvientes Y 10 sirvientes Llegaban a entregarle Lo que quisiera Dios tenía para él Un ministerio Y un llamado De libertador Pero si Dios Lo saca del palacio A dirigir A 2 millones De personas Por el desierto Los hubiera matado A todos Porque Moisés En el desierto No iba a poder Tronar los dedos Para que saliera agua Dios tenía Que preparar Ese líder Y para preparar Ese líder Lo iba a envolver En la caja Llamada desierto Y cuando Dios Jaló a Moisés Al desierto No es que lo mandó A cualquier parte Del desierto Diga A lo más lejos No fuerte Diga A lo más lejos Porque Moisés No se fue al desierto La Biblia es clara La Biblia dice Que Dios lo mandó A la parte más profunda Del desierto Y cuando estaba En la parte más profunda Del desierto No lo dejó 3 días Lo dejó 40 años Y en esos 40 años En el desierto Moisés está preguntando Señor Y lo que me prometiste Y lo que me dijiste Para mi casa Y lo que me dijiste Para mi liderazgo Y lo que tú me hablaste No te entiendo Porque si tú me dijiste Tantas cosas No solo me metes En el desierto Me mandaste A lo más lejano Del desierto Tan confundido Estaba Moisés Que allá se casó Y tuvo un hijo Al que le puso Gerson Y Gerson significa Soy extranjero aquí Era tal la confusión De Moisés Que no se sentía Ni parte del desierto Ni parte de Israel Ni parte de Egipto Ahí estaba Moisés ¿Y por qué Dios Lo llevó al desierto? Porque Dios Tenía que prepararlo Porque en el desierto Moisés tuvo que aprender De los animales De los enemigos Del desierto Moisés tuvo que aprender Cómo conseguir agua En el desierto Moisés tuvo que aprender Cuál era la mejor hora Para caminar en el desierto Y cuáles sean Los mejores descansos Si Dios lo saca Del palacio Al desierto Como líder Hubiera sido un fracaso Pero Dios lo preparó En el desierto Para que llegado el momento Después de 40 años Aunque Moisés No entendió La envoltura Moisés se quejó De la envoltura Pero después De 40 años Moisés Al igual que el joven Vio que entre las páginas De la envoltura Cayó la llave Con el ministerio Que él estaba esperando Amado No todo en la vida Te tiene que salir bien No todo en la vida De pronto te va a pintar Color de rosa No todo en la vida De pronto Es como tú lo necesitas O tú lo anhelas ¿Sabes qué? A veces Dios envuelve todo En cajas tan extrañas En paquetes tan raros Y el llamado Que yo te hago hoy De parte del corazón De Dios es No rechaces la caja No te quejes De la envoltura Si tú y yo Siendo malos Sabemos dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre Dentro de esa crisis Entregará el milagro Por el que has estado orando Todavía dice la Biblia ¿Quién de ustedes? Si su hijo Le pide un pan Le va a dar una serpiente ¿Y quién de ustedes? Cualquiera de nosotros Daría lo que fuera Por nuestros hijos Y nosotros somos malos Dice la Biblia Y somos faltos Tu padre celestial Y mi padre celestial No se ha olvidado De tu milagro Y no se ha olvidado De tu necesidad Lo que pasa Es que de pronto Lo envuelve En una forma tan extraña Y a veces actuamos Como el joven Ya me voy Porque Dios no tiene Y Dios no quiere Cuando yo veo la Biblia Yo me encuentro Con un caso Como el de Pablo Pablo el apóstol Dice Wow He pasado azotes He sido mordido Por serpientes Me han apedreado Y dándome por muerto He sido azotado He sido encarcelado He pasado naufragios Tan feo fue El naufragio De Pablo Que estando Pablo En el barco Pablo tenía Un grillete aquí Una bola de fierro En la pierna Y Dios habla Con Pablo Y le dice Pablo El barco se va a hundir Y Pablo Ve el grillete ¿Cómo? El barco Se va a hundir Pablo Señor No se si te has dado cuenta Pero Traigo una bola Un grillete ahí Que si esto se hunde Le voy a predicar A Bob Esponja Y el Señor Habla con Pablo Le dice Pablo No te preocupes Porque yo sé Que tú quieres Ir a predicar A Roma Cuando Pablo Escribe la carta A los romanos No conocía a Roma No lo conocía Y no tenía dinero Para ir a Roma Y Dios dijo Yo te voy a llevar A Roma Pablo Le naufraja Le hace un naufragio En el barco Sobrevive Llega a la isla De Malta En Malta Ora por un hombre Que era el papá Del encargado De la isla Y cuando Cuando ora por él Pablo Empieza a predicar Tres meses Y levanta una iglesia En ese lugar Pablo levanta una iglesia En una envoltura De un naufragio Y luego Pablo Es colocado De una manera especial Ahí en esa isla Ahí está Ahí está acomodado Pero a Pablo Lo habían acusado De predicar cosas En contra de los judíos Y sabe que dijo Pablo Oiga cónsul Pues yo soy romano Ah usted es romano Que lo juzguen en Que lo juzguen en donde A donde quería ir Pablo A Roma Entonces el diablo Le pagó el boleto a Pablo Para que fuera a predicar a Roma El ministerio Ah le vino envuelto en cárcel Le vino envuelto En naufragio Le vino envuelto Embararse tres meses Pero al final Pablo llegó Y predicó en Roma Pablo no despreció La cajita diciendo Si yo nada más Quería predicar Soy un hombre Muy bendecido Por Dios Yo vivo tan agradecido Con Dios Porque Dios Me ha regalado Tan lindos tesoros Soy tan bendecido Que me levanto En la mañana Ahí está mi esposa Que me ama Y que me honra Y que amo Y que honro Soy tan bendecido Que yo me levanto En la mañana Y me siento En la mesa Y un ratito más Van a bajar Mis dos hijos Sanos De buen corazón Nobles y bellos Como su padre Soy tan bendecido Que quince minutos después Mi esposa preparará El desayuno Soy tan bendecido Que después Los voy a llevar Al trabajo Y van a regresar Al rato Y uno va a estar En la universidad El otro Estará haciendo Sus demás pendientes Todo lo que tenga que hacer Soy tan bendecido Que Dios me presta Un púlpito Cada semana Para predicar En la iglesia En la que pastoreamos Soy tan bendecido Que de tiempo en tiempo Dios me paga Un boleto de avión Para estar en iglesias Tan lindas como esta Y si tú me preguntas Pastor ¿Y cómo vinieron los regalos? ¿Y cómo ha venido Todo ese paquete? ¿Verdad que el cielo Se abrió? Y un ángel Te profetizó Y vino un hombre De Dios Que te echó Dos litros De aceite Y dijo Así dice Jehová No Cuando yo encontraba Esta historia Yo lloraba Primero de gratitud Por lo bueno Que ha sido Dios Y segundo Yo le decía A mi esposa Llorando en la mesa Le dije ¿Por qué Dios Siempre me envuelve Las cosas En cajitas Tan raras? ¿Por qué Dios No dice Mario Ahí te va La bendición Ya Me quería Dios Cambiar la casa Y me la quemó Me quería cambiar El carro Y me lo robaron Me quiso cambiar De casa Otra vez Y la perdí Pero si algo He aprendido Con los años Es abrazar La cajita Tan extraña Me encantaría Que llegara envuelto De otra manera Te garantizo Que sí Te garantizo Que sí Pero he aprendido Con el tiempo Que si yo Siendo malo Busco lo mejor Para mis hijos Mi Padre Celestial Jamás me va A decepcionar Amado La vida cristiana No se trata De siempre Caminar sobre Pétalos de rosas La vida cristiana No se trata De que siempre Todo tiene que estar Acomodado En un orden precioso A veces Los más grandes milagros Las mejores respuestas La mejor provisión El mejor momento La mejor oración La mejor unción Tu mejor tiempo Con Dios Vendrá envuelto En un paquete Llamado crisis Y cuando llegue Ese paquete No cometas El error De decir Padre no me amas Una sola cosa Te he pedido Me he comportado A la altura De las circunstancias Todo el tiempo Eres un Dios egoísta Porque el Padre Celestial Te dirá Como el Padre El joven Hijo cálmate Tienes que abrir El libro Y en cuanto Empieces a leer Lo que está dentro Va a caer La llave Si o si Tu milagro Viene Porque viene Tu victoria Viene Porque viene Más allá De la cajita Más allá De la envoltura Yo no sé Cómo les va A envolver Dios Todo lo que va A pasar Con esta casa Este año Quisiera decirles Oh hermanos Dios me dijo Que aquí viene Toda la victoria No lo sé Cómo Yo no sé Si lo que viene Será fácil Yo no sé Si lo que viene Será difícil Lo que yo Si te quiero decir Es No despreciemos La cajita Porque los mejores Regalos de Dios Vienen envueltos De manera extraña Confía Que tu Padre Es bueno Confía Que tu Dios Es bueno Confía Como cantamos Al principio Que tu Dios Y mi Dios Es fiel Cómo vendrá No lo sé Pero tus mejores Tiempos de oración Te habrás dado cuenta Que son en tus Peores momentos De crisis Mire ¿Quieres saber Cuando alguien La está batallando Muy duro? Véngase un día De oración Aquí hay un día De oración fijo ¿Qué día es? Los viernes ¿A que siempre Vienen los mismos? Yo no soy miembro Aquí Pero yo sé Porque allá Pasa igual Pero cuando De pronto Usted vea Un viernes A uno que nunca Viene Tenga la seguridad Que se tiene Un broncón O si Cuando alguien Que se para Una semana Sí Y dos semanas No Se hace constante Tenga la seguridad Que tiene un Problemón Y a Dios No le afecta Eso Lo único Que yo tengo Que hacer Es entender Es la envoltura Extraña En la que Dios Me está acomodando Fidelidad Y constancia Es la envoltura Extraña En la que Dios Me está acomodando Una palabra Llamada Compromiso Es la envoltura Extraña En la que Dios Está preparando Todas las cosas Amados Que este año Ya sea que Dios Te lo envuelva Muy bonito O ya sea que la Envoltura sea extraña Tú y yo Vamos a creer Que sí o sí Dentro viene El milagro ¿Cuántos dicen Amén a eso? Póngase de pie Por favor Póngase de pie